Si te gustan Marvel, DC Comics, Netflix y esas cosas, estás en el lugar indicado. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Linda Cetina. Bienvenidos si eres nuevo y si no, hola otra vez. El día de hoy nos toca hablar del live action de Mulan, que prometía ser mucho, realmente nos encantó el tráiler, pero todavía no nos convencía del todo, ya que pues sabíamos que no iba a estar mucho y que no iban a estar las canciones. Esta película está basada en la película animada de 1998 de Mulan. Película que no te voy a dar el resumen porque de seguro ya la viste. Y si no la has visto, por favor, corre a verla. Es un crimen humano que no hayas visto Mulan. Ve a verla. Pero bueno, ya vamos a ser sinceros a lo que vamos a hacer clack a esta película. De una vez. ¡Ya! Quiero aclarar que esta es mi opinión, no importa si a ti te gustó la película, a mí no, pero es mi opinión, ¿ok? No me vayas a matar en los comentarios y si sí me matas, pues, ni modo. Ok, en Latinoamérica se supone que todavía no la hemos visto. Disney. Latinoamérica. O sea, ¿quién le da la noticia a Disney, pues? Y se supone que la veríamos hasta noviembre, que es cuando sale Disney Plus en nuestro país. Y, pues, lo siento Disney, ya la vimos. Malas noticias. Perdiste ahí 30 dólares por cada persona que quería verla. Porque están cobrando 30 dólares por ver esta basura. Pero bueno, vamos a entrar en los detalles de la película, tal cual. ¿Qué es lo que no me gustó? ¿Qué es lo que sí me gustó? Pero en general, lo que no me gustó. Desde que empieza la película, ¿sabes que algo anda mal por los efectos? Se ve chafa, se ven los arneses. O sea, desde la primera escena se ve como el arnés en la niña que interpreta a Mulán. Y es como... ¿En serio, Disney? ¿En serio vas a llevar esta basura a las salas de cine? O sea, todavía sí lo hubieran hecho exclusivamente para Disney Plus. Dices, meh, se las paso. Pero realmente no. ¿Saben por qué? Porque vimos una joya que es de Mandalorian. Los efectos son perfectos. Todo es perfecto en The Mandalorian. Y me sales con que haces esto para la pantalla grande. No hay pretextos, Disney. No los hay. Algo que también no me gustó... Se va a hablar con spoilers. Ustedes ya saben qué rayos como Mulán, ¿ok? No me gustó que la directora daba por hecho que ya sabíamos la historia. Y que ya sabíamos lo que iba a pasar. Hay niños que no han visto Mulán. ¿Saben? O sea, se pudieron haber reenamorado de la historia clásica de 1998. Aunque yo sé que está sacado de un poema y de la cultura china. Pero no le hace justicia. No hay un guión bien hecho. De repente Mulán está aquí. De repente aparece por allá. Es como... Está muy mal hecha la película, perdónenme. Y esto de dar por hecho las cosas le afectó muchísimo al peso sentimental de la película. ¿Por qué? Porque hay una escena que es clave en esta película. Que es cuando Mulán se siente, ya saben, como rechazada. Como avergonzada. De que había deshonrado a su familia. Y aquí fue como de... Ah, no. Sí se enojaron, ¿verdad? Bueno, ni modo. Así fue la reacción de la actriz. Esa fue la reacción. Bueno, en general del personaje. Y en cambio nos dan una escena con el papá aburridísima. Porque sí, es muy aburrida esa escena. Que dura... Para mí duró una eternidad. De seguro dura como tres minutos. Pero de verdad, la escena está... Y después agarra el casco, agarra la armadura del papá y se va. Pero literal es tal cual. No es como el Mulán que es súper dramático. El... Ya saben, y se corta el pelo y agarra el caballo y se va en la tormenta. Toda esa escena épica en donde ella se transforma en el próximo guerrero que va a salvar a China. Es eso. Yo creo que esa es la escena que más me enojó. Voy a ser sincera. O sea, ni siquiera fue que sacaran a Mushu y que no pusieran las canciones. Que por cierto, la canción es la de Mi Reflejo. No sé cómo se llama. Pero la canción de... La canción de Mulán, ya saben, la sacan a cada rato sin contexto. O sea, se dan cuenta de la mitad de la película en adelante, de repente escuchas la tonadita para todo. O sea, escena de acción, la tonadita. Escena de drama, la tonadita. Para todo. Mira, vuelvan a la ver. Bueno, no la... Si ya la vieron, no la vean. Otra vez. No le hagan eso a su cerebro. Y después, o sea, nos quitan a Mushu. Nos quitan a Cricket. Nos quitan a la abuelita, que es simpaticísima. Pero nos dan a una hermana. A una hermana que no hace nada. Nada. O sea, creo que este Scooby-Doo tiene más vida que esa hermana. De verdad. Y lo malo es que no solamente es la hermana la que tiene ese efecto. Son todos los personajes de toda la película. Con ninguno te encariñas. Es más, ni con la misma Mulán te encariñas. Ah, pero espérense. Aquí hay un alto aquí. Total alto. Dijeron que habían quitado a Mushu, pero que no nos preocupáramos que la parte de comedia se le iban a cargar a los compañeros de Mulán. O sea, ya saben, a estos personajes. Entonces ya, llegan por fin los personajes. Y dije, bueno, por lo menos va a evolucionar un poco la película de aquí en adelante. Nada. Nada más hay uno que se llama Cricket y hizo referencia a este bello, bella criatura del señor y de su honor. De su honor a tu familia, de su honor a tu vaca Disney. De verdad. Porque el tipo hasta explica, ay, es que yo soy de la suerte. Es como, ¿en serio cambiaste a Cricket? Por un humano. Aparte, dijeron que no querían animales para que no fuera fantasiosa. Y que no se viera magia. Y me estás diciendo que Mulán da vueltas en el aire como si fuera... No sé. ¿Quién da vueltas por el aire? Ay, no sé. No, ahorita voy a buscar a alguien. No me acuerdo. Pero sí, da patadas voladoras y todo. Y no querías magia en esta película. Querías ser más realista. Y nos traes a una bruja que se convierte en halcón. O en águila, no sé qué sea. Y unos ninjas ahí que escalan sin arnés, sin cuerdas, sin nada, nada más. Le hacen así y ya, escalan la pared. Es como... ¿Por qué? De verdad, es una muy mala película. Y aparte, el presupuesto fue 200 millones de dólares. O sea, ¿en dónde se les fueron? Yo no sé. Yo creo que ahí el contador de Disney debe de estar atento porque alguien se lo robó. Y bueno, no sale mucho, pero sí. Ahí les va. Salió como un papalote ahí. Por los aires random. Que según sale, cada vez que Mulan está en peligro y él la salva. Pero ni siquiera la salva. O sea, ni siquiera interfiere. Llega un momento en el que dije, bueno, va a interferir en un momento en la batalla. Y le va a ayudar. Y no, nada más sale así como de... ¡Ey, aquí andamos! ¿Cualquier cosa me avisas? Así es ese dragón. Bueno, no era dragón, era un Phoenix. Y todo esto porque Mushu en la cultura china, pues no les agradó mucho. Uno, porque remarcaba mucho los estereotipos. Y aparte, que fuera alguien cómico no estaba bien. Porque los dragones son muy sagrados en su cultura. Entonces dijo Disney, bueno, está bien. Vamos a estar en paz con los chinos. Pero no ponemos a Mushu. Pero en cambio, ofendemos a las mujeres. Bueno, no ofendieron. O sea, ya sé, me vi muy, muy conspiranoica. Pero yo lo sentí como muy... ¿Por qué? O sea, les voy a explicar mi teoría. Ahí les va. Y no digan ahí como de, ay, qué flojera, feminista, feminazi. No, solamente es algo que, pues, sí noté. Y creo que ustedes también notaron, pero no se dieron... No lo... Ahí les va. Ay, me estoy asando. Estoy sudando ahí como puerco. En Mulan de 1998, cualquiera podía ser un héroe. O sea, ese era el mensaje. Cualquiera podía ser un héroe o un soldado. Si eras mujer, hombre, lo que seas, podías serlo. ¿Ok? Y en Mulan del 2020, me vienes a decir Disney que... Si tienes suerte de ser una de las pocas mujeres que nació con poderes específicos que normalmente son reservados para los hombres, tal vez... ¿Tal vez? Podamos ignorar el hecho de que seas una mujer. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ese fue el mensaje de la película. Se los prometo. Mira, chéquenla, chéquenla. Porque su chi y no sé qué... Eso del chi se lo sacaron del... Ah, y aparte, la película no te da como un planteamiento bien de todos los personajes. O sea, con Mulan sí. Ves la historia de Shang, en donde ves la historia de su padre y su padre lo matan y él quiere ser... Le pesa mucho la figura de su padre. Entonces es como, ok, vemos la historia de Shang, vemos la historia de Mulan, vemos la historia de Mushu. Aquí no nos dan nada más que medio la historia de la bruja y el villano y de Mulan. Pero aparte ni siquiera tiene una historia específica, tiene una embarrada ahí de la historia de los dos. Perdón, aquí tengo mis orientaciones. Y les voy a decir, lo único que se parece a la película de 1998 es el villano. El maquillaje está idéntico. Muy bien por la señora del maquillaje. Es lo único que me ha gustado. Eso, la espada del final y el pelo de Mulan. Qué pedo con el pelo de Mulan. O sea, que alguien me pase al estilista, porque vean esto, se me esponja a mí a cada rato y ella... Ay, qué horrible pelo. Aquí lo que me enoja, y ustedes dirán, ay, qué intensa tipa, ¿no? Es que nos la vendieron como un live action. Que la agarraron de la animada y dijeron, vamos a hacer la copia idéntica. Que fue lo que pasó con El Rey León y les fue muy mal, la verdad, la película es aburridísima. Pero hubieran hecho algo, lo que sea, pero que sea bueno, de verdad, Disney, ya. Estoy muriendo por un live action, bueno. Así que yo salga del cine y diga, bra-vo. Pero no me lo has dado, nada. Y pues nos la vendieron como el live action, ¿ok? Vamos a regresar a eso. ¿Por qué no mejor la vendieron como un remake? Y así nosotros vamos mentalizados a la sala de cine. No fuimos a la sala del cine. Tú y yo sabemos que no fuimos a la sala del cine. Y tú y yo sabemos que no pagamos 30 dólares por ver esa caca. Que va a ser una película diferente a lo que ya estábamos acostumbrados, a lo que ya nos enamoró. Entonces yo, miren, tengo mis reservas porque el próximo live action va a ser nuestra pelirroja favorita. Y le tengo miedo a la sirenita. A esta no, o sea, a la que viene, pues. Tengo miedo de que sea una muy mala película y que termine siendo un resultado como este. Que no fue nada de calidad. Calidad es menos 20. Creo yo que es la peor, la peor película de Disney. Y está en mis tops de peor películas que he visto en la vida. Esa es mi opinión. Espero que hayan salido muy positivos de este episodio, show, programa, video. Perdón, saqué toda mi frustración ahorita con ustedes, perdónenme. Pero es que de verdad me enoja que teniendo el mejor estudio... El gallo. El mejor estudio del mundo nos entreguen estas porquerías con clásicos que ellos ya saben que amamos. Duele que no esté Mushu, duele que no esté Cricket, duele que no esté La Abuelita, duele que no estén las canciones. Mushu, tú eres el corazón de la película Mulan. Mushu, te amamos, te respetamos, te alabamos. No te merecemos, Mushu. Así que Disney, deshonrada tú, deshonrada tu vaca, deshonrado tu estudio, tu directora y toda tu producción. Gracias, bye. Veo que aún sigues aquí, ¿eh? Si te gustó este video, por favor, regálame un like, suscríbete, que es súper importante. Ya casi llegamos a los 3,000, por favor. O sea, faltan como, ¿qué serán? ¿20 personas para llegar a los 3,000 suscriptores? De verdad, mándaselo a tu abuelita, mándaselo a tu prima con la que viste piratamente Mulan. Mándaselo a... a todo mundo. Y lo que es importante, ¿tú qué calificación le pondrías a Mulan? Yo ya les dije, le pongo menos 200, así. Conmigo reprueba esa mujer. Sé que hay gente nueva en el canal, así que hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. No vayan a pensar que así son de negativos todos los videos, ¿eh? Nada más es que estaba... Ya saben, si tú viste Mulan, debes de estar a lo mejor igual que yo. O a lo mejor te gustó, no lo sé. Y si te gustó, una disculpa por tanta caca que le eché a la película. Todos los próximos videos van a ser muy positivos. Tratar. Nos vemos en el próximo video. Adiós.